El río Jamapa es el encargado de abastecer de agua potable a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medechín de Bravo. Sin embargo, su muy bajo nivel de agua está alarmando a los ciudadanos. Alejandra ha vivido por más de 20 años a la orilla del río. Ella aún recuerda cuando el afluente era caudaloso y en él se podía nadar y realizar quehaceres. No, pues antes era bien bonito. Sí, pues no salíamos de ahí del río y había bastante agua y lavábamos y todo, pero ahorita no. No llega ni al tobillo. Pues cada vez estamos peor. Cada año que pasa está peor el río, peor. Ya de hecho allá, pues por allá por la Infonavit Casa Blanca no corre ya nada de agua. Está todo seco. Vecinos del municipio de Medechín de Bravo se encuentran alarmados ante las colisiones en las que se encuentra el río Jamapa. Así es como se ve el río Jamapa en esta temporada de estiaje. El nivel de agua del río Jamapa continúa muy bajo, por lo que la oferta de agua en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río Medechín de Bravo ha disminuido hasta en un 50 por ciento. Pese a que Alejandra vive a unos escasos 20 pasos del río, ella al igual que otras familias están sufriendo por la falta de agua. Pues está muy bajo, no nada que ver como antes. Ya este, pues de hecho quitan el agua y la dejan un rato, la vuelven a quitar y en la noche la quitan toda la noche. Ahora sí que por ratos la dejan porque no hay agua. Toda la noche la cortan. Ya la dejan en la mañana un rato, o sea, todo el día y a veces se va, la cortan, vuelve a venir y así estamos. El bajo nivel del río Jamapa está generando baja presión o falta de agua en más de 180 colonias de la zona conurbada. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.